muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de continents 2 estoy aquí en mi base que estoy cocinando las patatas y gracias a todos los esqueletos aquellos de distal que matamos pues consiguen muchos huesos y bueno hice que hacer todas las patatas y como podéis ver pues también he puesto mucha iluminación de hecho esto es sobre porque aunque no es de noche de noche para minecraft lo es y no crecen los cultivos si no hay luz básicamente aunque si me voy de aquí siguen sin crecer pues al menos algo crece mientras estoy por aquí a ver tan pronto tenga unas 50 patatas nos iremos de aquí por lo pronto necesito madera pero madera tengo de camino así que no hay problema piedra unos palicos así me hago ya cuatro cosas vale espadas tengo de hecho tengo varias bebida del oasis me la llevo de generación me la voy a llevar pero mira esta de loasis también me estoy llevando demasiada cosa quizás pero bueno a ver estas flechas las vamos a dejar en este otro lado y me voy a llevar solo un stack por si muero vale dos del oasis una de regeneración una de vida y muerte que esto te da muchos corazones te hay que darte muchos aunque te deje a dos corazones rojos de absorción debe dar muchísimos lo malo es que pese a darte muchos de absorción los de absorción no se van regenerando los vas perdiendo así que bueno tiene sus pros y sus contras y nos vamos a llevar también una poción secreta a ver qué pasa vamos a sorprendernos espero que no me dé mareos y náuseas y por aquí ahora han crecido ya los cultivos nope pues nada aquí abajo sigo pensando que solamente hay un diamante es que solamente hay uno no merece la pena el riesgo así mientras se van haciendo las patatas pues hacemos algo vale está más o menos a la altura del árbol así que si bajo al lado del árbol pues me lo acabaré encontrando vamos a bajar por aquí a ver voy a ir con mucho cuidado madre mía que no me gustaría activar una trampa esto sería malísima idea pero malísima porque tengo que tener un escape si digo tnt vamos a quitar este otra vez a ver si es que está aquí abajo el diamante y no lo he visto hasta ahí vale vale ya sé cómo vamos a ir a por él aquí no podría volver a subir ahora vamos a poner así si ya puedo perfecto vale aquí está el diamante oye no hay trampas o qué pues parece que no pero solamente hay uno mi esperanza era que por detrás hubiese alguno pero no así que en principio lo vamos a dejar ahí solamente hay uno un diamante no va a cambiarme la vida si fuesen tres sí porque podría irme a buscar la mesa de encantamientos y sería feliz pero es solamente uno y no necesito una pala de diamante para nada vamos a dejar aquí esto para que yo me acuerde por donde bajé así que en principio lo vamos a dejar ahí porque ya os digo tenerlo o no es que me da lo mismo semillas dir de esta regeneración no lo había visto estamos a guardarlo entonces porque aquí tenemos la de fuerza pero en principio la de fuerza no la quiero no me la quiero llevar me arrepentiré más adelante seguro que me arrepentiré pero bueno vale 50 vámonos así mismo supongo que debe estar las flores del oasis en la torre esa bueno la torre del castillo ese de hielo que estaba encima de la montaña ostras he quedado el donde no era y por poco me meto el piñaco también tenemos que ir a la estructura que ya que había en el centro alrededor de donde spawnean los plays montados en excreto y yo supongo que debe haber un boss ahí o algo sería muy raro que hubiese como tres dungeons sabéis donde está el huevo donde está la flor y donde está no se sabe qué así que me inclino a pensar que uno de los dos sitios que me quedan será un sitio con boss y viendo lo que me hizo el dragón yo si puedo lo voy a matar a distancia con el arco porque no me gustaría morir otra vez por culpa de un boss pero ya veremos es que es una isla muy avanzada esta ya y si el dragón ya me metía una paliza aquí yendo tan mal armado como voy me pueden dar una paliza me van a comer porque vamos basta mirar los mobs que salían de normal aquí los azules aquellos los que salían aquí a montones esos metían unas tortas bastante importantes sin contar a los esqueletos de cristal claro de momento no voy a explorar ninguna de las islas que están alrededor de esta las mini islas estas de nieve porque probablemente probablemente no haya nada y así eso cuando termine toda la serie me dé una vuelta por ahí en creativo a ver que me haya dejado y me pase por allí y diga oh mira me dejé un cofre lleno de nada a ver ya falta poco es grande la isla esta eh yo decía la de selva pero está mucho más grande ostras lo que me recuerda vamos a ponernos esto que aquí hay un spawner de blaze en esta entrada me convenció a romperlo a ver si lo encuentro rápido ostras tranqui no 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 tranqui 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 pero ala no es que sí muere vale menos que solamente ha spawneado uno me dan pánico estos hacen demasiado daño desde que te queman y si corren mucho vale aquí es donde quería entrar Voy a ir poniendo antorchas. ¿What? Vale, eso no me interesa activarlo. A ver. ¿Veis? Esto de aquí parece que dentro va a haber un boss o algo así. Manzana de oro, experiencia y más comida. Vale, mola. Ostras. ¿Y tú qué haces ahí, primo? Vamos a matarlo a ver si me da una armadura de las suyas. Es muy difícil que te la den y te la han hecho una porquería, pero... Por intentarlo que no quede. Y aquí dentro es donde me da un poco de yuyu meterme. Ostras. El hambre, madre mía. Voy a matar a este antes de meterme. Y ya os digo, voy a meterme pero con mucho cuidado. Vámonos. Ostras. ¿Qué dispara? ¿Qué dispara ese tío? Vale, vale. Vamos a alejarnos y a ver cuál es su comportamiento. ¡Ah! No sé cuál es su comportamiento. Dispara bolas de hielo o algo. Vale. Sé cómo lo debería hacer. Lo malo es que no sé si me está traqueando. Dios, hace un montón de ruido. Por aquí me dejé drops. En algún sitio. Si te puedo tirar por encima un drop de estos. Que le estalle en la cara. Ostras. Se le ha oído como si estuviese súper cerca, tío. A ver. A ver si lo veo, tío. Estoy. Buah, vamos a bajar. No voy a hacer que me dé. Eh, parece que no me puede alcanzar. Dispara como... Vale, de momento no me puede alcanzar. Vamos a matarlo. Otras, no le llegan todos los golpes, eh. Es como si tuviese una... Vale, ha muerto. Ya puedo volver. Me ha matado de forma más rana. Lo sé. Pero... Seguro que este me mataba de un golpe. A ver. Fuera. Fuera, bichos. Si hay un spawner aquí al lado. Y encima aparecen los amigos normales. Los piel verdes. Oh, armaduras. Bien, 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 bien. Venid conmigo. Vale, vamos a buscar lo que sea que haya dropeado este tío. Si es que ha dropeado algo. Uy, una manzana de oro. Una manzana de nooch. Perfecto. Todavía no sé para que la voy a usar. Pero me mola. Vamos a ir a dejarla. De hecho, la podemos dejar en uno de estos de por aquí mismo, eh. No tenemos por que irnos muy lejos. ¿Qué hace un creeper ahí? A ver. No va a durarme mucho, por lo que me voy a llevar la normal también. Esto me lo vamos a dejar. Tú. No te animes demasiado, eh, creeper. Vamos a dejar esto y esto. Vale, en principio nos vamos a ir a sí mismo. Y por aquí una antorcha. Que no está de más. Quizás me tendría que haber llevado algún... Sí. Algo de carbón más. Porque lo he gastado todo ahora a propósito para saber exactamente cuántas antorchas tengo. En fin. Vale, ahí es donde nos metimos y encontramos el huevo. Y ahí arriba es donde nos tenemos que meter ahora. Que no sé muy bien cómo meterme. Por aquí spawneaban creepers. Así que voy a tomármelo con mucho cuidado. Hay un horno y nada más. Pues en principio no pienso ni acercarme. No puede haber algo tan bueno como para arriesgar mi vida con creepers. A ver si voy por aquí alguna forma de subir. Ostras, cuidado. Ostias. Me va a dar una... Una bruja por detrás. Debo venir. Vale, había un spawner de brujas, tío. Me está complicando la existencia mucho para meterme por esa zona. Lo que pasa es que ahí arriba también parece que puede ir bien. Lo malo, que aquí spawnean creepers. Lo sé, ya lo vimos. ¡Muere maldita bruja! Vale. Ya se veía como si estuviese alguien detrás. A ver, ¿cómo lo hacemos? Es que por aquí capaz hay una subida de algún tipo. Voy a pasar iluminando. Ostras, encima del spawner de brujas, de verdad. Pues lo voy a romper. Es que no le tengo... Es que no sé para qué me podría servir un spawner de brujas. Para qué me voy a querer... Bueno, puedo querer destorno growstone, pero me voy a pegar con brujas para conseguirlo. No. ¡Fuera! Madre mía. Siguen apareciendo más. Al menos son arañas normales. Y ahí apareció ya el primer creeper. Vamos a por el spawner de brujas. Fuera. Así ya nos quitamos de problemas. Y aquí abajo hay otro spawner de algo. El de Blaze, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Es el de Blaze! ¡Corre! Me va a pillar, lo sé. ¡Pero no llevo el agua a mano! ¡Tengo que llegar a un sitio con agua! Ostras, ha muerto. Vale, ahora sí. O sea, ¿por qué me he quitado el agua de la mano? El agua siempre tiene que estar ahí, preparada para usarse. Vale, fuera. Pues por aquí tampoco parece que hay ninguna forma de entrar, eh. Vamos a alejarnos de ahí. Ostras, un momento. ¿Esto qué es? Es de los tíos estos. Ah, sí. Vale. El de los Blazers está ahí en medio. Y sí o sí saber muy bien por dónde voy a meterme. ¿Quizás por ese lado? Es que... No sé. Parece como aquí está más bajo que allí. Las vallas que se ven en el lado. A ver. Por aquí... Es que por aquí he estado y no había nada en su día. Así que ahora no tiene por qué haber nada tampoco. Pues no sé cómo va a subir ahí. Si haciendo una torre recta o cómo. Vale, por aquí en principio no veo ninguna cosa que me pueda ayudar a subirme. Vamos a subir a pata. Espero que no me aparezca un Creeper y me mate. Porque sería muy injusto. No estoy muy lejos. Lo malo es subir por ahí con hielo. Tampoco tengo... Tampoco tengo como para hacerme muchas escaleras. Pero si hacemos así. Una mesa de crafteo. Hacemos palos. Sabes por dónde voy, ¿no? Aquí mismo a pillar hacer una escalera. Todo esto para escaleras. Lo tengo para muchas. Pero algo es algo. ¿En serio? ¿Se puede poner bloque de nieve? Ah, ya decía yo. Eso debería haber sido algo... No sé. Algo en plan editado. Porque de normal se puede. Anda, que no estoy harto yo ni nada de poner escaleras en bloques de nieve. Vale. Esto fuera. Estoy haciendo... Vale. Esto no me mola nada, eh. ¡Hostias! ¡Mucha gente mala! ¡Mucha gente mala! ¡Sube, sube! ¡Uf! ¡Sube más! Y quiero ver bien qué es lo que tengo por aquí ¡Uf! Esto parece que tiene una subida Haciendo así, ¿veis? Pero no la he visto ¡Oh, Dios! ¿Cómo voy a salir de aquí? A ver Sé cómo voy a salir de aquí, sé una forma de salir de aquí A ver No los puedo matar Podría empezar a matarlos con lava A riesgo de que Toda el agua de la zona Todo el hielo de la zona se... Se convierta en agua, pero bueno ¡Eso, eso! ¡Uid, uid! ¡Arded! ¡Arded en el infierno! Lo bueno, no hay esqueletos Para evitar que yo haga esto Lo que me ha poco de cosas ponerla en este trozo del bloque Porque no sé si me voy a quemar Vale, no No me quemo, perfecto Lo malo son esos de ahí, tío Tengo que llegar hasta allí desde arriba Si echo de la lava Evitaré eso de que spawneen Así que vámonos para allá Es que incluso que este hielo se convirtiera en agua Me vendría bien Porque si cae agua por toda esta ladera Se los va a llevar A ver Yo lo que quiero es tirar la lava Y la lava A su vez Va a hacer que todo este hielo se vaya fundiendo Sí, señor Lo menos que se queda bugueado A ver ¿En serio? ¿Estaba empezando a bajar agua? Vale, esto ha iluminado bastante Y hay un spawner de creepers ¿Veis lo que digo con los creepers? Los pone por las zonas por donde no quiere que vayas Y se queda tan tranquilo Vale Esto después me ayudará a subirme Espero que no me se me suba ninguno por ahí Porque sería bastante fail En fin Nos vamos a meter para allá Es que aquí debería iluminar Y voy a aprovechar ahora que está empezando a bajar el nivel de la lava Bueno, puede ser mi final O puede que no Quita, bicho Vale, hay agua, ¿eh? Esto también me ayuda bastante Es que claro, la escalera está hecha, pero Quita Ah, ya he visto ha despauneado uno a mi derecha Y ha caído Voy a hacer una cosa Quiero ver por donde tengo que ir Y se me hace muy difícil con las escaleras estas de cuarzo Que están puestas un poco donde le da la gana Ah, no sé por donde tengo que ir A ver, tú Majete Ahí te quedas Tú y los de tu especie Os quedáis ahí, ¿vale? Buah No sé muy bien lo que estoy haciendo ahora mismo ¡Ustras, la espada maestra, tío! Me ha parecido oír un esqueleto Por eso no me he metido a saco Buah Eso es lo que va a pasar en cuanto lo pille ¡Ah, no puedo pillarla! ¿Por qué? ¡Oh! Espada especial obtenida ¡Sí! Estello de hielo 1 ¡Oh! ¡Ostras! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Plan de fuga! ¡Plan de fuga! ¡Plan de fuga, venga! ¿En serio? ¡Oh, vale! Solamente había eso ¡Plan de fuga! Vale, solamente había pan Me da igual Yo era por si había algún score Pero ahí arriba no me podía quedar Porque lo peor que me podía pasar ahora Es que me mataran Vale ¡Oh, cómo mola! ¡Ana, Adria! Vale, vale, vale ¡Hemos salido vivos! Espera un momento Vale, arreglado Vale, vámonos de vuelta a casa Que yo creo que por esta isla De momento Estoy servido Estoy cansado de mobs Que te matan de dos golpes Y creo que es lo que me falta De aquí en adelante Así que fuera de cámara Y veré a ver si puedo encantarme Es que no puedo encantarme nada Todo me vendría encantado Si es algo de oro Puedo venir aquí Y entrar a farmear un poco Con los enanos No sé, ya veré Porque hacerme una armadura de hierro No lo veo rentable Hay muy poquito hierro en el mapa Y dura poco la armadura de hierro También puedo pasar por aquí Y farmear Corazas de hierro Que algunas quedan mejor Que otras No sé Ya os digo Lo mismo me he ido un poco precipitadamente Allá arriba Pero se estaba llenando bastante de mobs Y son bastante duros Y realmente Pues no sé Esto de destello de hielo 1 No sé ¿Qué hace? Más 5 ¿Veis? Hace menos daño Que una espada de hierro normal No parece que haga nada Cuando rompo bloques de hierro Y nada Pues os digo No sé qué hace la espada esta Y no había ningún libro adjunto Para que yo pudiese leer al respecto Así que bueno Así que bueno chicos Vamos a ir dejando este episodio por aquí En el siguiente pues Empezaré a hacer lo que es Habré empezado a hacer ya la pasarela Para no perder tiempo haciéndola Y ya nos vamos a ir a la isla de De Lenn Que es la que nos toca Y no me acuerdo el nombre por supuesto Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente